Música Dios mío, ya sentías que te estaba atropellando Esperemos, esperemos, porque Esperemos hablar un poquito del tema Porque yo soy una todavía de esas viejas De viejos pensamientos todavía En ciertas supersticiones todavía Mi abuelo tenía razón Porque viejo es el mar y todavía es el mar No, bebé Exacto, sí, tienes razón Tienes razón Es silencioso, maestro Sí, ya Es que en lo de la escalera Mi abuelo estaba de acuerdo con Gloria Él decía, no pases por debajo de una escalera Porque de pronto te cae encima el pintor O la construcción Hola, doctor Ramiro Maestro Aurelio, ¿cómo está usted? Muy bien A todos, yo dije Ramiro Pero en realidad esto va extensivo a todos Vale Está Giorgetta, está Carmen, está Gloria Está Rosa, está usted Ana, Ana María, está por ahí La antigüedad, José Mar Hasta ahora no sé si es Marchao, Machaén No sé cómo es su apellido, tal cual Maché No Machaén Machaén Pero en el leído en español Se escribe Machaén pero se pronuncia Machaén Es de origen francés Ok, ok, ok Entonces voy a poner para grabar Naquinista En vivo en YouTube No sé Ya, me callo Nos callamos todos Ya nueve Ok, muy buenas Buenas tardes Buenas noches Buenas noches De acuerdo al lugar Donde Del mundo en el que se encuentra Les saluda Gloria Cosío Desde Lima, Perú Acá son en punto a las 3 de la tarde Y continuamos con nuestros Eventos de Una taza de café con Aurelio Mejía Aurelio Mejía Quienes ya conoce Es un prestigioso Hipnólogo colombiano Que ha repartido toda su sabiduría Alrededor del mundo Entonces en estos cafés Nos reunimos Varios de sus seguidores Y los invitamos A quienes desean participar Para que también Continúe con estas charlas El día de hoy Tenemos un tema Que aunque parezca coloquial En su momento Ha tenido mucho poder Sobre nuestra conducta El tema es Las supersticiones Los poderes que tienen Las supersticiones Sobre La conducta De las personas Maestro Aurelio Bienvenido Bienvenida también Tú y todos los que Cada 15 días Nos acompañan En realidad Yo había hecho Una larga lista De supersticiones Y la iba a leer Hasta que me di cuenta Que si yo leía Una lista de supersticiones Me caía más la suerte Entonces resolví no leerla En realidad Las supersticiones Están muy ligadas A un concepto Que la llama La gente Mala suerte Buena suerte Y ha ligado A eventos de su vida Distintos eventos Naturales De la naturaleza Y le echa la culpa Para bien o para mal A esos eventos A veces hay algunos Como el que me tocó A mí en Italia Que yo no entendí Yo de muy buena fe Llevé a Italia A un amigo De regalo Una billetera Nueva Empacada En su caja Original Con todo Su celofán De empaque Oiga la cara Que puso Cuando destapó Esa billetera Y vio que no tenía Dentro billetes Lo tomó mal Y yo bien inocente Pues tenía la idea De que si le regalaban Una billetera Sin billetes Es porque todo el resto De su vida Iba a estar pobre Y en realidad Como esas supersticiones Hay muchas Que se han originado Algunas en mitos Vamos a inventar una Papá y mamá Se pasaron a vivir A la orilla de un río Porque son campesinos Y tiene unos niños Pequeños Y no pueden estar Cuidando los niños Porque él tiene que estar En el campo En las faenas La mamá En la casa ¿Y los niños qué? ¿Y el río ahí cerca? Pues empezaron A contar papá y mamá Una historia Que no es cierta Usted y yo sabemos Que es mentiras Oiga Nos dijeron En el pueblo El cura Que sale del río Un monstruo Que devora a los niños Y es como un pez grande Y tiene unos dientes afilados Y niño que ve En las orillas del río O niño que se mete Sin sus padres Al río Se los traga Oiga Qué solución Tan espectacular Esos muchachitos No se acercaban al río Desde que escucharon Una historia Pero ahora Anda un psicólogo De Alemania Un tal Ramiro Montaño Tratando de quitarle Ese trauma A esos jóvenes Porque no se bañan En ningún río Y yo me río Viendo eso Porque yo sí sé El origen de la historia Igual Otros padres Se pasaron A la orilla De la selva A vivir Son campesinos Pero en la selva Hay muchos peligros Y quién iba a estar pendiente A esos niños Entonces inventaron La historia parecida De una fiera Salvaje Que sale del bosque Y niño que encuentra Lo devora Esos niños No volvieron Trasos al bosque Y así por ese estilo Muchas leyendas Que poco a poco Se fueron transformando En supersticiones Pero el tema es amplio Y ustedes son muchos Y están deseosos De hablar Entonces dejamos abierto El micrófono Para que participen Se nos fue la moderadora Y eso es mala suerte De dejar un Zoom Sin moderadora Bueno ¿Puede hablar yo? Sí A traer Esta bolsita Es una bolsita Que yo la ando Todo el año En mi Este En mi billetera Mira en mis bolsas Si cambio de bolsa Cambio también Esto de acá Trae Este Pues Trigo Cositas Este fue del año pasado Pero igual me lo quedé Porque Este fue de este año ¿Ves? El billete Te jala Aquí Quienes Recibimos el año nuevo Comienzan a regalar lentejas ¿No? Lentejas Y todo Y monedas que tira Y todo eso yo lo guardo Cuando ha sido Del 31 de la noche Para recibir el primero Y lo uso Todo el año En mi cartera En mi bolsa Yo tengo Otro Otro Superstición Será ¿No? Que Todas las noches 31 A las 12 Lanzo 12 monedas Nuevas Al aire Estoy Tirando el dinero Sin embargo Para mí Significa De que todo el año Me va a ir en abundancia Y estas cositas También Es cierto No es cierto No lo sé Pero que a mí me da confianza Que a mí me da Tranquilidad De saber Que esto me va a hacer Como un bastón Como va a hacer algo Ahí voy Entonces ahí me ven a mí Como boba Cargando mi bolsita Con todas mis cosas Del año nuevo Eso es lo que Fui a traer Por eso es de que me salí De la A ver Adelante Estela Abro el audio Nadio Que la Yo pienso Que también Que la Superfición Depende también De la Del país Del país De la región También Porque veo Yo por lo menos Soy De una parte Del norte De Colombia Que creo que Somos más Superficiosos Que de la parte De las otras Regiones de Colombia Recuerdo que Cuando Cuando era Incluso Fino adolescencia Cuando sentíamos Un burro Que rebuznaba Uno salía Salía corriendo Se montaba Arriba de una silla Porque decían Que nos cogía La vejez Y uno salía Ay que burro Que nos coge La vejez O si no Cuando uno Pisaba un gato Esas son todas Cosas Nuestras de la costa Cuando uno Pisa un gato Debe uno salir Corriendo Y escupir el gato Porque si no El gato Si no Uno no se cae Se queda Soterón Por lo menos Aquí Con la cuestión Del gato negro Aquí Yo siempre Voy mucho A la isla De Kero Una isla De Croata Que ya los gatos Son sagrados Y eso Y eso hay gatos Por todas partes Y pasaba siempre Un gato negro Yo al inicio Cuando veía Que se me atravesaba Un gato negro Y enseguida El nombre Padre El Dios Espíritu Santo Pasé siempre La primera vez Que fue una semana Así Hasta que ya Yo dije Me aburrí Porque había Tanto gato Que caramba Si me va a venir Algo Que me venga De todas maneras Yo si Por lo menos Si soy supersticiosa En el sentido De que Una cosa Que yo tengo Es que yo No puedo decir No sé A final de año Viajo a Colombia ¿No? Así como vivo en Italia Viajo a Colombia Tengo que decir Estas palabras siempre A final de año Si Dios quiere Y la vive en Santísima Como prueba la vive Viajo a Colombia Porque siempre Y es real Siempre se me ha presentado Caso En que yo Afirmo una cosa Y si yo no meto eso Que yo digo Me voy para Colombia Algo se me tiene Que presentar Yo no sé Eso es una superstición No sé si sea Superstición O creencia O qué cosa Pero también Está en la de la Que eso sí Me ha pasado a mí Y eso sí Creo Lo de la mariposa negra Cuando en una casa Entra una mariposa negra Tengo que seguro Que es una enfermedad O una muerte O algo O cuando yo En los sueños También Cuando sueño con Y me ha pasado Que sueño con el diente Que se me cae Es siempre una enfermedad Es un pájaro Es un pájaro Ese que hace Cucu Cucu Dicen que sí La primera vez Que uno Oye El cúculo Cantar Debe uno Tener plata En el bolsillo Porque si no pasa Todo el año Uno sin plata O sea Con plata Si el cúculo Canta Uno tiene Tiene plata Todo el año Si lo encuentra No Eso era lo que quería decir Que yo soy Super Yo aún Soy supersticiosa En ciertas cosas Y creo Y propio Se me han Lo vivido Ok Gracias Gracias Ok Yo diría que Era superstición Y tiene el poder Que cada uno De nosotros Le damos ¿No? Ahorita que yo estoy Que me quiere salir Un orzuelo Me acabo de acordar Que de chica Nos decíamos Que si nosotros Veíamos una persona Morena Una persona negra Y le guiñábamos El ojo Él se llevaba El orzuelo Me acabo de acordar Eso Voy a tener que buscar Un moreno por acá Para guiñarle el ojo A ver si se lleva el orzuelo Pero repito Creo que eso Va a depender Del poder Que nosotros Le demos A esa creencia Como todas las creencias ¿Verdad? A ver alguien más Que tiene Que quede ese opinar Yo no entendía Porque en tanto El moreno Me estaban escribiendo A pedirme Los datos personales De Gloria Y el teléfono Y ya me estoy dando cuenta Fue porque Les guiñó el ojo En la calle Si hay que guiñarle Siguiente corriendo Porque se va a quedar Él con mi orzuelo A ver Creo que José Tú estás levantando La mano ¿Qué estás haciendo Con tu gatito? Ahí no sé Qué cosa es Un rascador Creo ¿No? No Buenas tardes Mi nombre es José Machain Estoy en Tequil Leyarit Y soy alumno Y soy alumno Del maestro Aurelio Y compañero De todos ustedes Bueno Pues resulta Que el tema Es muy interesante Muchísimo Muy interesante Y va Junto con Pegado con Las religiones Y las creencias La superstición La superstición Consiste en las creencias De los individuos Y puede alterar Su destino Tanto de manera Positiva como negativa Dependiendo del acto Superficioso Generalmente Se asocia A la superstición Con las ideas De pensamiento Mágico Aprendidas Por personas De bajo contexto Intelectual Las supersticiones Pueden Basarse En tradiciones Populares Aceptadas Por la sociedad Lo estoy leyendo Exige un grupo Un gran número De actos Y actividades Superficiosas Consideradas Y lógicas Pero es cierto Que algunas Puedo Ciencias Dieron paso Al nacimiento De ciencias Ahora Respetadas Como es el caso De la astronomía Que surgen De la astrología O la alquimia De la cual Surgió la química Es por esto Que no hay que ver La superstición Como pensamiento Irrelevant Sino como una relación De causa Efecto Que es el hombre Interpreta Debido a distintas Cuestiones Biológicas O psicológicas Y sociales Que le permite Dar significado A su entorno Los medios De comunicación Son importantes En el estudio De la superstición Ya que ayudan A propagar Esa idea Mediante la presentación Y distribución De mensajes Y productos Bueno No quiero continuar Leyendo Solamente quiero Subrayar Lo siguiente Aquí en México Yo creo que también Ustedes allá En sus respectivos Países Se han dado cuenta De una película Llamada Tizoc Que la interpretó María Félix Si mal no recuerdo Y Pedro Infano Y ahí En ese En esa película Recuerdo que decía Cuando el tecolote Yo te decía Que no cuando hablaste De referente A ciertos estratos Sociales Y creo Opino Que eso no tiene Un estrato económico Social Son creencias Como algo que es Parece Al menos que es universal Cuando un niño Se golpea ¿Qué hace la mamá? Le echa la saliva Sana, sana Colita de rana Si no sana Soy, sana Eras mañana ¿Verdad? Y es Milagroso Porque el niño Deja de llorar Entonces En cualquier estatus La baba de la mamá Es sanadora ¿Ya ves? Entonces No tiene nada que ver Con la creencia Del niño Pero Si influye De acuerdo A la recepción Que cada uno Le damos ¿Verdad? ¿Está muy pegado A la fe? Por supuesto No necesariamente Pero Es lo que dice El texto Que estaba leyendo Ah, sí Claro Eso también Porque yo no estoy Pegada a la religión Sin embargo Si tengo mis creencias Y como dije antes Tener esto A mí me da Confianza ¿No? A mí me da confianza No sé si a los demás O qué sé yo Tirar Ya voy con la predisposición Que si esta noche No tiré mis 12 monedas Todo el año Me va a ir en pérdida ¿No? O sea, pero es Pero es a Gloria A Cossio A quien le funciona No le tiene que funcionar A todos Entonces cada uno Nos inventamos Nuestras cosas Norma Norma Abre tu micrófono Y tu cámara Por favor Hola Buenas noches Disculpe No voy a poner La cámara Porque Estoy terrible Disculpe Quería comentar Que algo muy rápido Mi abuela Yo me crié con mi abuela Y ella era muy religiosa Y así mismo Muy supersticiosa Muy supersticiosa Pero ella No creía Que el gato negro Era de mala suerte O que el domingo Siete era de mala suerte Ese tipo de cosas Ella no creía en eso Yo me quedé Con dos o tres De las supersticiones Que yo digo Me convienen Por si acaso Y Quería comentar Era un Algo que le pasó A un amigo de acá Yo vivo en Inglaterra Él es inglés Y él Por trabajo Iba a ir a la isla del Man Es una isla Que queda entre Reino Unido E Irlanda Y ahí tienen En su folclor Tienen Este Las No sé si llamarlo Leyendas Supersticiones De las hadas Y a él le dijeron Cuando llegues allá A lo que vas cruzando Tal puente Tienes que saludar A las hadas Pero él no cree En nada De esas cosas Y él fue Y no lo hizo Y nos contaba Cuando regresó Que todo lo que Le Le pudo O sea Salir mal Le salió mal Entonces Le tocó ir Una segunda vez Y la segunda vez Él saluda A las hadas En el puente Y dice que Se fue bueno Así que Pudo haber sido Coincidencia Pero eso le pasó A él Gracias Gracias a ti A ver Alguien más Hay tantas Supersticiones Yo me acuerdo Que en mis tiempos Si te vas Si te vas a una bodega A comprar Agujas No te vendían De noche Porque era de mala suerte Tampoco se podía Barrer de noche Porque barría Barría la fortuna Pues Eso era Era la creencia Desde entonces Cada uno La ha ido superando No sé Qué otras En sus En sus zonas En sus países Tienen bastante peso Ahora que dices Barrer Recuerdo que Mi abuela También decía Que uno Cuando barría El sucio No podía tirarlo Fuera de la calle Fuera Sino Recogerlo Dentro La casa Porque también Se iba Se iba Siempre con la cuestión Del dinero Se iba la plata Así es Acá también Es el único Creo la zona Del mundo En el que Si un pájaro Te embarra Se ocupa Y se hace Se defeca sobre ti Te dicen Ay buena suerte Bueno no sé Si andar con mi Con mi ropa manchada Con las heces Del pájaro Del ave Es buena suerte Pero acá es una creencia No sé Pues no siempre Pues no siempre Porque cuando yo estaba En fútbol En el estadio Con mi abuelo Ya Y pasó un pajarraco De esos Y me cagó Mi abuelo dijo Buena suerte Y yo le dije Buena suerte 22 mil espectadores Un árbitro Dos jueces de línea 22 jugadores Y ese hijo de madre Tiene que cagar en mí Buena suerte Entonces allá también Yo pensé que solo acá Era que te cagara Un animal Un ave Era de Buena suerte Buena suerte Yo le dije Abuelo Afortunadamente Las vacas No vuelan Y me dijo ¿Por qué nieto? Imagínese abuelo Donde una vaca Volando Haga lo mismo Que acabó De hacer ese pajarraco En mí ¿Cómo quedó? Así es José Por favor Abre tu micrófono Bien La verdad Que a mí me tuvieron Traumado Durante Casi toda mi niñez Resulta que yo me Queré con mi abuela Félix Y me doy cuenta Que yo nací Un 13 de agosto Y por ahí Alguien me dijo Que el 13 Es de mala suerte Híjole ¿Y ahora cómo le hago? Pues entonces Me dijo mi papá No te preocupes hijo Si naciste El 13 de agosto Pero como yo también Soy este supersticioso Que registré Como nacido El 4 de septiembre Fuera Fuera mala suerte Me dijo Usted Si nació el 13 de agosto Pero Usted está registrado Según el acta De nacimiento El 4 de septiembre Del año 54 Así es de que Volvíse de la mala suerte Y luego entra mi abuela Y le dice Cruz ¿Qué hiciste? Pues como que ¿Qué hice? Pues para que el niño No tenga mala suerte No dijo Si supieras Que el 13 es el mejor Ahora yo estoy en conflicto ¿Qué hago para regresar A la fecha de nacimiento real? Que fue el 13 de agosto Bueno Celebra los dos días pues No, no, no Yo lo resolví Y lo resolví De la siguiente manera Porque yo soy muy supersticioso Y dije No, pues entonces Entrando El mes de agosto El día primero Yo empiezo a A festejar A mi cumpleaños Y termino ¿Saben cuándo? El 30 de septiembre Porque yo soy muy supersticioso Y entonces así No le cierro Entonces El 13 de agosto Me dieron 60 y un día Para festejar Qué buena Qué buena idea Voy a coger Voy a coger esa celebración Porque yo cumplo Los años en agosto Voy a tirarme Todo agosto Y todo septiembre Celebrando Genial Y tú le vas a decir Ana María Que es porque tu amigo José es supersticioso Pues sí Pues sí Lo voy a decir Y aquí en España Pues también Yo creo Con lo que habéis dicho Cada país Tiene sus Manías Sus refranes Sus costumbres Yo pienso que eso De las supersticiones También muy heredado O sea Viene de generación En generación Son dichos Refranes Aquí yo me acuerdo De cuando era pequeña Mi abuela Cuando había tormenta Me decía Venga Todos a la cama Cuando había rayos Porque decía Que hay un dicho Que Dios en la cama No mata Entonces Cuando empezaban los rayos Todos a la cama Y eso se ha ido transmitiendo Y yo a mis hijos Les digo Guau Cuando tengáis miedo A una tormenta Meteros en la cama Que no pasa nada Que Dios en la cama No mata Y luego tenemos aquí También otra superstición En España Que es el día 31 de diciembre Comemos las 12 uvas Las 12 uvas de la suerte Entonces Dicen Que yo no lo sé Que un rey Hubo un año Con mucha producción de uva Entonces no sabían Que hacer con la uva Y pusieron esa tradición Y se sigue Yo no me lo creo Pero Me las como Por si acaso No vaya a ser Que no tenga suerte Pues la Navaría Llevo años Sin comérmelas Bueno Yo me las como Rosas Por si acaso Tampoco me lo creo Igual que no me creo Que un gato negro Te vaya a traer Mala suerte Ni nada de eso Son supersticiones Que lo que digo Que se han ido pasando De generación en generación Y de distintos países Y ya está Pero bueno Igual que lo de pasar Por debajo de una escalera Saltar un charco De lluvia Todo eso Trae mala suerte No te cases En martes y trece Porque también Aquí hay un dicho Que dice En martes y trece Ni te encases Ni te embarques Por eso digo que Estás hablando De los niños También creo que Es universal El hecho de que Si te portas mal Y en el coco Y te lleva Poco o poco El hombre de saco Aquí es el hombre de saco Sí Vamos tramando A los niños Ahí Bueno Nos han tramado A nosotros también ¿No? Otra es Con la inyección Eso no es Una No es una No es un mito Pero también Asustamos a los niños Y que ahí creemos Que la inyección Es nuestro enemigo Porque te van a poner inyección Si no te portas bien ¿No? Entonces Ah no Yo no lo he oído nunca ¿Eh? Yo la acabo de oír Yo también Ahora Por eso Porque cada país Tiene sus Te voy a regalar Con el señor Vamos a explicarle A los demás La superstición De Gloria Cosío Con el escapulario Que lo ha mostrado Ya dos veces Expliquemos Cómo nació Esa superstición Roberto y Carmen Tenían un hijo Muy desobediente Que eran las siete O ocho De la noche Nueve de la noche Y por más que lo llamaban No entraba a la casa A hacer las tareas escolares Los deberes Hasta que llegó un día Llegó el cura A hacer visita Del pueblo Y el cura le dijo Les tengo la solución Ustedes síganme En la corriente Cuando entre el niño Yo voy a contar Una historia Que no es cierta Y ustedes Simplemente Escúchenme Pero yo voy a hablar fuerte Para que él escuche Y preciso Entró el niño Y el cura Empieza a contar Una historia De una bruja Que sale A las ocho De la noche Por las calles Del pueblo Llevándose los niños Los mete Así como A una jaula Y Le tiene que pasar Yo no sé Que de la zanahoria Los niños Se llamaban Hansel y Gretel Y se lo llevó Para el bosque Porque hasta En los cuentos De los niños Nos meten En esos miedos Conclusión El cura se fue Y maravilla Eran las ocho De la noche Y ese niño Ya en la casa Sin que lo tuvieran Que llamar Resuelto el problema El niño Pasó de primaria A bachillerato Ya en bachillerato Más grande Se armó un problema No socializaba No salía con los amigos No se iba De botellón Y le contaron Al padre Padre Ahora tenemos un problema El hijo Está de psicólogo No socializa No va a las fiestas Nocturnas Les tengo La solución Yo voy a ir Esta noche Y vamos a hacer Lo mismo Yo empiezo A hablar fuerte Llegó el cura A hacer visita A tomar café Y empezó a contar Que él iba a ir A la ciudad santa A tierra santa Que de santa No tiene nada Porque veo Que en tierra santa Es donde no hay Guerras y muertes Hay Pero pongamos Que sí Jerusalén A los quince días El cura volvió A hacer visita Dijo que ya había Llegado a Jerusalén Que ya había llegado Tierra santa Y había traído Unos escapularios Con un trocito De vestido De una santa Atrapabrujas Y contó Una historia Muy adornada Y le trajo Un escapulario A cada uno Uno para papá Uno para mamá Y uno para él El jovencito Se puso el escapulario Lógico Yo también Tengo aquí uno Él se lo puso Por dentro De la camisa Oiga Ocho Nueve de la noche Diez de la noche Y él no llega Ni llama Media noche Y él todavía En la calle Con los amigos Derrumba De botellón Wow Solucionado El problema Pues resulta Que un día Este joven Se fue de paseo A la playa Con Ramiro Montaño Y con otros amigos Y Se puso su pantaloneta De baño Sus bermudas Se quitó la camisa Pero como no quería Que le vieran Ese amuleto Ese escapulario En el caso mío El grande El de él Era más pequeño Y con calor De tela café Brown Y Lo puso Debajo de la camisa Y lo cuñó Con una piedra Para que el viento No se lo llevara Porque allí en Europa El viento es muy fuerte Pues resulta Que cuando salió Del mar A secarse Ya no estaba La toalla Ni estaba la ropa Unos ladrones De esos Que van al metro De Madrid Y de Barcelona Carteristas Le habían robado La ropa Y el escapulario El amuleto Que se imaginan Que sucedió Ocho de la noche Y ese grandulón Ya en la casa No explica Por qué Porque le da pena Pero a nivel No consciente Algo le dice Que tiene que ir Para la casa A las ocho de la noche Ya no tiene el amuleto Pues a veces Una solución Simplemente Es un problema Postergada Al final No sé El cura Que se inventó Para resolver El problema A lo mejor Le trajo Otro amuleto De tierra santa Pero así fue Como empezó Lo de ese escapulario Que tiene Gloria Que nos mostró ¿Cómo lo trabajas Con hipnosis? ¿Cómo trabajarías A ese Con hipnosis? Rompo todos esos esquemas Reto a Lucifer Reto al Chupacabras Y funciona Porque si no se comía A Aurelio Si no Le transformó En zanahoria A los dedos De la mano Es porque no existe Mitos Pero que funciona ¿Verdad? Un día esto Dentro de hipnosis Y le hago eso Genial ¿Alguien más? Giorgetta Abre por favor Tu micrófono Giorgetta Abre tu micrófono ¿Tú levantaste la mano? Ah no Estabas acomodando Tu Ok Roberto Rubio Abre tu micrófono Por favor No te escucho Al menos yo no te escucho ¿Ustedes le escuchan? ¿Me escuchan? No, no se le oye Ahora sí Ahora sí, ¿no? Claro, es que estaba Con el micrófono Por la cabeza Yo os cuento Lo que me pasó A mí esta mañana En mi local Donde tengo unas pirámides Yo siempre he pensado Que como objetos Son objetos energéticos Potenciadores de la energía Y esta mañana Estaba practicando Estaba haciendo lecturas De registros acásicos Y tengo dos Una que es de Egipto Y otra que es de Sunguite Y entonces Al hacer la lectura Y recibir la información De cada una de ellas Yo pensaba que Eran potenciadoras De la energía Y sin embargo La información que me llegó Es Las pirámides Es lo que tú quieras Crear con ellas Si tú quieres Que absorban La energía negativa Y proyecten La positiva Eso es lo que Van a hacer Porque es de la forma Que tú las estás programando Entonces Con cada objeto Que tenemos Programamos Con ello Lo que queremos Que sea Bueno para nosotros O que nos genere Miedo Y ahí Tú Con Con tus Saquitos Pues ahí lo tienes Mi fortuna Mi fortuna Ahí 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 Tengo también Un depósito Con una tapa Bien segura Y ahí He hecho las monedas Que me restan De cada que salgo Al extranjero Y me quedan Pues euros Pesos Dólares Monedas Y tengo Mi saquito Mi vidrio Es un vidrio Transparente Con su tapa Bien segura Y ahí Es como una olla Las que están En el final Del arco iris También Esa es mi fortuna Otra creencia Mía Pero bueno Me sirve Doctor Ramiro Bueno Podéis saber En psicología Y como tratamos Las Este tipo De situación La superstición Se denomina Como un riesgo Un sesgo Cognitivo Una distorsión Cognitiva Y generalmente Encontramos Cuando hacemos Diagnóstico Y encontramos En pacientes Que tienen Generalmente Trastornos Obsesivos Compulsivos Ahí afecta La superstición Y desde El trastorno Obsesivo Compulsivo Se trata Este tipo De Problemática Que genera Esta distorsión Cognitiva Cuando afecta De manera Negativa A la persona O positiva Por ejemplo Yo tenía Una paciente Que Ella salía De casa Y Antes de salir De casa Tenía que Echarse la bendición Era muy católica Entonces Si se le olvidaba No importaba A donde Alcanzaba A llegar A veces Cogía El metro El autobús Llegaba Al trabajo Y se acordaba Que no se había echado La bendición Y se regresaba A su casa Para echarse la bendición Y volver a salir Y llegar al trabajo Por ejemplo Es un trastorno Entonces Es un Si se convierte En un trastorno Excesivo compulsivo La superstición Como tal Y genera Pues este tipo De problemáticas Y a veces Estos trastornos Pues la gente Los sufre Y no Los expresa No los cuenta Y les convierte La vida En una vida Bastante compleja También genera Trastornos De acumulación La gente Comienza a acumular Lo que se llamaría El síndrome De De diógenes El síndrome De diógenes Viene Generado Por este tipo De supersticiones Las supersticiones Generan Este Este Síndrome De diógenes Generan El trastorno De personalidad Excesivo compulsivo El de Carácter De presencial Y obsesión El de acumulación El de Dismorfofobia Y muchos más Entonces En psicología Pues Ahí Es donde Detectamos La capacidad Supersticiosa De la persona Que se genera A través De las creencias A través De hábitos De una cultura De una familia O de una sociedad Y luego Se establece De manera negativa En personas Claro Por una interpretación Errónea Que ha generado Pues una enfermedad Se convierte En una enfermedad En estos casos Se trata ¿Cómo se trata? Pues Quienes lo hacemos Con hipnosis Con hipnosis Y Para tratar Un trastorno Obsesivo compulsivo Se trata Se trata con Terapia cognitiva Conductual Y hay una serie Muy interesante En Netflix O en Bueno Una obra de teatro En Madrid Que se llama Tok Tok Los que tengan La pueden ver Y divertiros Un poco En el sentido De ver Cómo Divertiros No con el trastorno Del paciente Por supuesto Sino Cómo se trata O cómo se llegó A tratar Dentro de la serie Y Ese tipo De trastornos Diferentes trastornos Por ejemplo Una persona Que no puede caminar Sino por los Por las líneas De color negro En una En O no puede pisar líneas O Diferentes cosas O no puede tocar Bueno Estoy haciendo Un poco de spoiler No puede tocar Las cosas Con la mano Porque ya Tiene Cinco mil Infecciones Y virus Y bacterias ¿No? Entonces Ahí encontramos El tema Y Es muy amplio Es muy 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 amplio Y muy complejo Más complejo De lo que se cree ¿No? Más complejo De lo que se cree Y genera Mucha Mucha enfermedad Aquí en Europa Sobre todo Hay el síndrome De diógenes Que en cada país Se llama distinto Pero hay muchísimo De eso Porque Fue los efectos Que dejó Por ejemplo La guerra O Los efectos Que dejó Dejar un momento De pobreza O comentarios De los padres De los abuelos Y entonces Niños Que escucharon Y como decía El maestro Aurelio Pues entraron En esa dinámica Interpretativa Y generaron Ese serio Cognitivo Entonces Con la hipnosis Es muy fácil Tratarlo Es jugar Es jugar Con el maestro Como el maestro Aurelio juega Con el lenguaje Y con las historias Es muy interesante Y con terapia Y con terapia Cognitiva Conductual Se dura mucho Y hay personas Que no tienen O no se curan No se curan Entonces Tienen que aprender A vivir con Ese tipo de Toc Ese tipo de Trastorno Y esa Esa superstición Que la genera Ok Bueno Tenemos que subrayar Que no solo Es la superstición Son creencias En general ¿Verdad? Sí, sí Claro O sea Pueden ser cosas Que ya han visto En la televisión Puede haber cosas Que hayan escuchado Y todo Pero acá En la superstición O en cualquier cosa Si es que nosotros Ya no vamos Al extremo Ya Ahí sí va a hacerse Un trastorno Pero Si es como Creo Yo Por ejemplo Y eso de las rejillas Por ejemplo Yo tampoco piso Las rejillas Que hay en la vereda Pero no es Por alguna creencia Especial Sino porque he visto Cantidad de rejillas Que están mal puestas Y la gente pisa Y se hunde Y se cae Entonces yo Lo hago por precaución Pero si por alguna razón Tengo que pisar la la piso No me voy a Pero sí pongo primero mi pie Asegurándome Que no esté suelta ¿No? Bueno Acá no es como En otros lugares Quizás El mantenimiento De las calles Es perfecta ¿No? Entonces acá Está un niño Está jugando en el parque Pisa una tapa Y se fue al demonio ¿No? Entonces Este Por eso Siempre y cuando Siempre y cuando No afecte tu calidad de vida No hay problema A partir de que afecte La calidad de vida De la persona El bienestar La tranquilidad A partir de ahí Se convierte en un trastorno Eso está correcto Si altera tu función de vida Entonces ya estamos hablando De trastorno Y tienes que ir a hacer Un trabajo Para quitar eso ¿Cierto? Sí Ok Luis Trelles Por favor Pon tu cámara Y tu micrófono Buenas tardes Sí Buenas tardes a todos Bueno Yo soy de México Un comentario Y lo acabo de ver En una película De los hombres de negro Al final Están los dos Hombres de negro Platicando Y discutiendo algo En un En un lugar Este No sé si tomando café O tomando una cerveza O algo Y cuando terminan Se retiran Los dos Y otra persona Ve que no dejan La propina Entonces Se le preocupa Mucho La persona Que los está viendo Porque La interpretación Que se le da Ahí Es de que Si no dejan La propina Algo va a pasar Entonces Se ve la imagen De un Este Que No se te escucha Luis Está entrecortado Sí Ayer los hombres de negro Están intercediendo Porque tú no has dejado La propina Sí Está malo Está malo Está malo Don Luis No Como digo Seguro que él fue El que no dejó La propina Están intercediendo Bueno Mientras él Mientras él Vuelve a recuperar Esto Yo continúo La superstición No es simplemente No es No es para tanto Totalmente negativa La superstición También nos puede Favorecer En cuanto al sentido De control Nos puede Fortalecer En la reducción De la ansiedad Por ejemplo Llevar la moneda De la buena suerte O llevar El liguero De color azul De las bodas O todo eso Genera también Un efecto Muy positivo En las personas A veces Los terapeutas Utilizamos Es la superstición Como un elemento Para ayudarle A la persona A superar Algún tipo De circunstancias Su inseguridad Por ejemplo Para aumentar El autoestima Para el rendimiento Deportivo Para la seguridad A la hora De una cirugía Entonces Llevar su amuleto De la buena suerte Aférrate a cosas Positivas También es muy importante Y también Generar un pensamiento Mágico Hoy día Que se está trabajando Mucho Desde el ámbito De la energía Se puede trabajar Con supersticiones Que no generen Sesgo cognitivo O con idearios Para que las personas Se aferran a cosas Como un efecto Placebo Generalmente Así es Pero que funciona Funciona Claro Si le pones la fe Seguro que funciona Por eso digo No caliente Sus comidas En el horno Microondas No tome líquidos En vasos De plástico No envuelva Las comidas En papel de aluminio Usted en internet Va a encontrar Cantidad De cosas No O sea Que esa es realmente La superstición La superstición moderna Internet Verdad No Que hasta el sol Te hace daño Y la gente Se sugestiona Y pues se llena De cáncer De todo Todo es dañino Según internet La leche Que el pan Que el sol Que el esto Que la sombra Todo Y la gente Se sugestiona Y realmente Se enferma No me había puesto A ver eso Pero hay que tomar En cuenta Y que Bueno Todos hemos crecido Tomando leche Y todos estamos Vivitos Y coleando ¿No? Usted estará coleando Yo estoy vivito Eso es decir Que alguien más Desea participar Están tacalladitos Giovanni Te veo una cosa verde Ahí ¿Qué cosa es? ¿Una lechuga? ¿Tienes una creencia Para que Para que no te llegue Ah es tu Chaqueta Usted no puede decir Chaqueta en México Cuidado con eso ¿Por qué? No, no Yo no voy a decir eso Porque es algo sexual ¿Ah sí? Si algún Maestro Que es ponerse la chaqueta ¿Qué es ponerse la chaqueta? En México En muchas partes De México Chaqueta es cuando La persona juega Con su ser personal Estimula con su ser personal No aturbarse No aturbarse Entonces mucho cuidado Gloria Con la superstición En otros países Con ponerte la chaqueta Sí Eso lo aprendí muy claro Cuando viví en México Que llegan Y yo Recién llegaba de Colombia En un partido de béisbol A todo el mundo Le decía ¿Dónde está mi chaqueta? Yo necesito mi chaqueta Y todo el mundo Y se burlaban O ahora el coger Allá en la parte Donde yo viví en México Se jugaba mucho béisbol Y yo les gritaba ¡Cogé la pelota! ¡Cogé la pelota! Me mandó varias veces Para donde El director de la escuela Para donde el principal Por decir eso Pues aquí en España Que estamos todo el rato Utilizando esa palabra ¡Ja, ja, ja! Sí Sí, sí Claro Yo me acuerdo Que en Guatemala Fue un técnico Arreglar la cocina De mi hija Y yo veo Un hueco A cada hueco Le llamamos A una profundidad Entonces yo le decía Al señor ¿Y ese hueco A qué se debe? ¿Y ese hueco? Y el señor volteaba Y me decía ¡Hoyo! Al rato trae hueco ¡Hoyo! Me corregí El señor Y me decía ¿Qué pasó? Entonces luego Me entero Que hueco También le llaman A la vagina Entonces yo estaba Hablando incorrecto Cuando yo me refería A esa profundidad Tenía que hablar Decir ¡Hoyo! Entonces pero si Pues uno no sabe Voy a estar como Giovanni Que van a ir a denunciarme A ver A ver Vayamos enterándonos Para que cuando vayamos A visitarnos A ustedes No nos Ocurra eso A ver ¿Alguien nos desea decir? Nadie Yo iba a decir Que si no habéis observado Que a lo mejor Una persona Cuando es supersticiosa Cada vez Cada vez Tiene más Supersticiones Que empieza Por poquitas Pero va A más A más A más Y llega un punto Que yo lo sé Por mi hijo O sea Lo tengo de ejemplo En mi casa Por mi hijo Porque empiezo Con rarezas O supersticiones Y cada vez Tiene más Y más Y más Y dice Bueno ¿Cuándo va a parar esto? Cuando tengas 50 años Y tienes ahora 20 Y eres así Cuando tengas 50 Yo no sé Qué va a ser de ti Porque todo es Y ese zapato no Y el calcetín De un pie De un color De otro pie De otro color O sea Supersticiones y rarezas Que yo alucino Alucino Y lo que os digo Digo Cuando seas mayor Yo no sé Qué va a ser Oiga Eso de los calcetines ¿Dónde las has sacado? Eso de los calcetines También De mí no Me pasó a mí Por eso Eso de los calcetines Me pasó a mí Yo tenía Debajo de mi cama Un par de zapatos negros Y un par de zapatos cafés Como yo tenía Que madrugar Para la oficina En el afán Yo No me di cuenta Y me puse Uno negro Y uno café Cuando llegué a la oficina Gloria La secretaria Se quedaba mirándome Ay don Aurelio Usted tiene dos zapatos distintos Uno negro Y otro café Y eso no es nada Gloria En la casa Tengo otro par igual Sí, sí ha pasado A las mujeres Al menos Creo que nos ha pasado Algo más frecuencia Porque ustedes suelen usar Sí Comúnmente El mismo zapato Nosotros andamos Cambi-cambi A cada rato Lalita Abre tu micrófono Y pon tu Cámara Por favor Hola, buenas tardes Buenas tardes Yo creo Ahí hay una idea Diferente No sé si igual La compartan Con respecto A las supersticiones Considero que Más bien Son heredadas Y son aprendidas A través del tiempo Porque muchas personas Buscamos En todos los tiempos En todas las culturas La felicidad eterna Entonces Esa felicidad eterna Muchas veces Nos lleva Que queremos Que nos pasen Cosas buenas Sin mayor esfuerzo Entonces Nos aferramos A un amuleto A un objeto O algún ritual Porque también Creo No se estoy equivocada Y me dirán Que Nos duele Aceptar El fracaso Y preferimos Culpar A ese objeto Etcétera Por ejemplo Yo soy de Perú Gloria también Pero Cuando Los chamanes Etcétera Hacen algún ritual Muchas veces No culpan Al ritual Sino al chaman Y dicen No No es bueno El chaman no es bueno Pero no culpan Al proceso Nunca le echan la culpa Al ritual Entonces ¿Por qué? Porque Esta felicidad Esta búsqueda De la felicidad Hace que nos aferremos A algo Porque queremos creer Queremos que nos pasen Cosas buenas Siempre Con esa esperanza Es que cargamos Todo Los amuletos Y todo lo que estamos Hablando ahí Haciendo rituales No sé si comiendo Las doce uvas O saliendo Con el pie derecho O recibiendo La mano Perdón El dinero Con la mano derecha Y pagando Con la mano izquierda Entre otros Bueno Eso es lo que Creo De las supersticiones Si es cierto Bueno Lo dijo Freud Nuestro principal objetivo Es lograr el placer Para eso hemos nacido Y si tener dinero Para nosotros Es placentero Pues aleluya Si eso me va a dar Tranquilidad Y bien Si acá en Perú Somos bastantes creyentes En muchas cosas Yo por ejemplo Tengo acá Una Una pulserita Que esta pulserita Lo hicimos por año nuevo Entre las Bueno Quienes conocen Algunos Tengo una ONG Que se llama Mujeres aprendiendo a vivir Y todos los miércoles Nos reunimos todas Entonces ¿Qué hago? Les doy el cable Les doy el botoncito La bolita Y cada uno va poniendo Una cantidad de bolitas Dando los mejores deseos Y luego eso Tú lo usas todo el año ¿No? Entonces yo tengo acá Y esto está con los deseos De las compañeras De las hermanas De camino ¿No? Entonces Es una creencia Daño no me está haciendo Por eso es de que yo Lo llevo Como dice el doctor Ramiro Mientras eso No perjudique tu vida Aleluya Bueno en chamanes En esas cosas No creo Igual Si echa la culpa Como dice También nos echa la culpa A nosotros ¿Verdad Aurelio? Cuando no le funciona La No le funciona La terapia Ah pues que Aurelio es malo Ah que Gloria es malo Que Ramiro es malo Y no consideran Que ellos no pusieron De su parte O que ellos De resistencia De como se van creando En las supersticiones Viene desde épocas Muy remotas Claro El primer sumo sacerdote Israelí Aarón Empezó con un ritual Los fieles Que tenían pecados Debían pasar Allí en el templo Y cargar Con esos pecados A un animal Creo que era un buey Que yo estaba muy chiquito Cuando eso Y Una vez que todos Los fieles Pasaban y tocaban El buey El buey Quedaba cargado Con los pecados De los feligreses Y entonces El sumo sacerdote En este caso Aarón Enviaba a un ayudante A que llevara el buey Bien adentro En el desierto Cosa que el buey No se pudiera devolver Y muriera allí Y al morir el buey Según ese protocolo Según ese ritual Se llevaba los pecados De los fieles Una superstición Toco el buey Toco madera Igual Cristo murió Dice por los pecados De nosotros Entonces ya no tenemos pecados Cordero de Dios Mire que Ya estoy pensando Que no es tanto un buey Era un cordero Era un cordero El que tocaban Para que el cordero Quedara cargado Con los pecados De los fieles Luego el ayudante Llevaba a morir Al cordero Allá al desierto Cosa que no se devolviera Y ya Quedaban todos sanos Superstición Hay una canción Pues en la iglesia Que dice Cordero de Dios Que quita los pecados Del mundo Algo así Ahí está Entonces si era el cordero No No yo no tengo pecado Ya no tengo pecado Que era un cordero Y no un buey Claro Ya repito Yo no tengo pecado Porque Jesús murió Para liberarme De los pecados Luis Trelles El buey Era en Grecia Con Tauros Y toda la historia De los dioses Que se convirtió Que se enamoró La diosa del buey Y toda la historia Verdad Hay esos mitos Cualquier cantidad De la sal Y que si la besas Y que si la miras Luis Trelles Abre tu cámara Y tú esto Y contigo terminamos Sí Espero que no me saque Va a ser rápido Bueno Por lo que comentan Me sucedió Hace Aproximadamente Como Medio año Una persona Que estaba sufriendo Mucho Por Por una Una enfermedad De su hijo Le dan La noticia El El cirujano El neurólogo Le dan La noticia De que Le tienen que abrir El cerebro Porque no baja La inflamación Del cerebro Tiene Jaquecas Muy fuertes Y no soporta La La luz Del día El El muchacho Entonces La persona Cuando le dan El diagnóstico Que le tienen que abrir El El cráneo A su hijo Rompe en llanto Y Pero Un llanto Muy muy fuerte Que hace que Todas las personas Que estaban En el Hospital Pues Cuidando a sus pacientes Éramos Seis Este Pues volteamos Inmediatamente Y Y Se fue El El cirujano Y la persona Salió Al pasillo A A seguir Llorando Y Lamentándose Salí Nos Nos sacaron A todos Del De donde Estaban Los enfermos Y No sé Por Intuición O Por Empatía Me acerqué A ella Y le puse Mi mano En su frente Cuando le puse Mi mano En su frente Yo sentí Todo su dolor Me lo transfirió Si Y No era Que yo Lo quisiera Simplemente Ella me lo transfirió Todo su dolor Sentí Todo su dolor Sentí Como mi cuerpo Se erizó Completamente De Todo eso Y Cuando le quité La mano La señora Dejó De llorar Entonces Si puede haber Una transferencia De energías Entre una persona Y otra De energías Positivas O negativas Yo creo En eso Y Y en ese momento Lo sentí Y se los comparto Porque Me sucedió No ha vuelto A pasar Porque no fue Algo Que yo quisiera Hacer Simplemente Sucedió Y bueno Después de eso Pues yo Me fui A un lado Completamente Solo A tratar De Calmar Todo eso Que había yo Experimentado Ese es mi comentario Gracias Luis Y bueno Es que ahí Estás trabajando A nivel Full de energía Y si el contacto Nos transmite Un ejemplo Muy común Cuando uno está Triste o algo Y viene alguien Y te da un abrazo Al darte un abrazo Esa tristeza Baja un poco Baja bastante ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos trabajando A nivel de nuestra energía Y eso lo puede Decir Rubio Que él trabaja Con los registros Sacásicos Entonces aquí Nuestro ser Es así De todas maneras En tu caso Bueno Qué bueno Que ayudaste A la persona También Y luego Ibas a tener El tratamiento Tú Para que te quiten Los síntomas Pero bueno Creo que Como todos Nuestros programas Ha sido un tema Muy bonito Muy interesante Nos vamos despidiendo Sin antes Compartir Que el maestro Maestro ¿Qué tal el curso En Bogotá? Yo pienso Que nos fue muy bien Ese es mi Parecer Mi creencia Mi creencia Y pienso que nos va a ir También bien En México Y en Las Vegas Así es Estamos en Mayo ¿No? En el En mayo Vamos a estar En México Bueno Va a estar el maestro Y En Las Vegas Después en junio Estamos en Se me borró la En Alemania Los cursos Y los libros Que los pueden descargar Libremente Mis publicaciones Los encuentran En mi sitio Aureliomejía.com Ahí está La programación De cursos Están las publicaciones Que ya les dije Las pueden descargar Gratuitamente Claro Estamos En En mayo En México Y Estados Unidos En el 14 de junio En Madrid España En Alemania El 27 El 29 de junio En Medellín Colombia Va a estar En noviembre Y el 10 de septiembre Perdón El 20 de septiembre El maestro Estará Acá En Lima Perú Todas La información Mayores detalles En la página Como acaba de decir El maestro Si Estaremos en Alemania Con el doctor Ramiro Montaño Honor que va a hacerte Recibir en aquí En España también Pero en España Te va a estar Con mucho gusto En España ¿Con quién vas a estar? En España Con Jorge Ah, ya Y el 29 de Junio Con Ramiro En Alemania Bueno Maestro Las palabras Superdiciosas Si No me puedo alargar Porque eso es mala suerte Porque muchos Los que están con ganas De ir al baño Se pueden desocupar Entonces más bien Cortamos aquí Y los invitamos A la siguiente reunión Dentro de 15 días Así es Y que nos vayan Compartiendo temas Ya saben Me escriban al WhatsApp Si tienen alguna sugerencia Alguna curiosidad De temas Que aún no hayamos tratado Será bienvenido Entonces Un fuerte abrazo Corten Buenas noches A todos Buenas noches Paso la grabación Para que ustedes Lo pasen también Chao Adiós Gracias 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 Feliz noche Feliz noche Feliz noche ¡Gracias! ¡Gracias!